Hola, Maripaz. Hola. Qué bien te ves esta noche. Gracias. ¿Cuándo ibas a la playa? Hoy. ¿Y Juan Pablo? No sé, terminamos. ¿Quieres bailar? Claro. Ahora que andás libre, me vas a tener mucho pretendido. No sé. No me interesa. ¿Sabes qué? A mí tampoco me ven muy bien en cuestiones amorosas. ¿Ah, sí? Y Sheila. ¿Shayla? ¿Quién es Sheila? La verdad es que es imposible no sentirse bien a tu lado. José Javier. ¿Y José Javier? Siempre me has gustado, Maripaz. José Javier. Vamos, vamos. Vamos a otro lado. Para poder hablar. Claro. Bueno, la verdad es que la playa no era precisamente en lo que había pensado. Pero... Aquí también podemos conversar. ¿Y me teniste aquí solo para conversar? No. Para jokes. No. 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 ¡Gracias!